hola amigos en este vídeo le voy a mostrar la precisión de las herramientas robert tools cuando son para este tema de los discos y los centros holu tech miren este ejemplo esto es una llave de shimano aquí la cogemos engranamos pero ella queda con este leve juego y lo que pasa es que se cae la coca la llave no nos da para sostener la coca ahora miremos la llave de robert tools esta venta precisa y la coca se sostiene no se cae porque con la precisión eso no queda con juego ni bailoteo ni ningún problema bien por eso estás más efectiva al momento de apretar estos discos esta llave para discos center look lo contrario pasa con esta que ésta queda muy suelta y por eso esta llave se pela mucho y acá para finalizar instalamos lo que sostiene el disco center look instalamos y ahora con la llave ajustamos muy fácilmente listo listo